¿Qué estamos? Hoy estamos especialmente pendientes del tiempo ante la previsión de la llegada del temporal a Navarra. Por el momento no hay problemas en las carreteras, pero eso sí, todo está preparado para lo peor. El gobierno de Navarra mantiene activas desde primera hora un total de 38 máquinas quitan nieves ante la previsión de nevadas sin cotas bajas. Si bien las precipitaciones en forma de nieve que se preveía no se han producido, la comunidad floral continúa en alerta amarilla. El frío ha provocado heladas esta madrugada en nuestra comunidad y el tiempo va a ir a peor. La sensación térmica sí que va a ser bastante fría en las próximas 48 horas, tanto mañana como el sábado. Estaremos con temperaturas máximas que estarán en torno a los 0 grados o por debajo de 0 en muchas zonas y mínimas que rondarán los 2-7 grados bajo 0 de media en algunas zonas. Eso sumado al viento que vamos a tener con rachas que pueden rondar los 30-40 km hora, pues seguramente nos dará unas sensaciones térmicas en torno a los 15 grados bajo 0 en muchas zonas. Hoy ya se ha dado el pistoletazo de salida a las esperadas rebajas y muchos han acudido a primera hora a los diferentes centros comerciales y comercios también pequeños para no perderse las gangas del primer día. Está previsto que los navarros nos bastemos una media de 95 euros. La suerte se volvió a olvidar de Navarra una vez más en el sorteo del niño. El gordo del niño se va a Casteldefels en Barcelona, pero al gran ganador también tenemos que destacar que ha sido Hacienda, que se ha llevado más de 100 millones de euros, el 90% del premio porque la mayoría de las series se devolvieron. En Crónica Política, Nafarro Abay ha presentado una moción en el Parlamento para que en un plazo de seis meses se cree una comisión que realice un estudio pormenorizado de las causas que están detrás de las listas de espera. La coalición además solicita unos análisis de los recursos humanos y técnicos de las unidades públicas para afrontar esta situación. Beriain será la localidad que el próximo sábado acoja la celebración de la fiesta del rey de la fava que cada año organiza la peña Mutico Alayac. Este año se celebrará la edición número 47 que coronará a la joven Amaya Ordoñez, de 12 años, como reina de Navarra durante un día. Como ya ocurriera en la anterior eliminatoria, Osasuna afronta esta tarde un partido de Copa con Morbo, además del aliciente de seguir superando rondas en el torneo del KO. Enfrente Portillo podría debutar en punta para intentar reivindicarse frente a su exéquipo. Pasar la eliminatoria. En esto es muy claro. Yo creo que en los partidos estos son dos y lo que hay que hacer es pasar la eliminatoria. Se tiene que dar un resultado muy claro a favor de uno u otro en el primer partido para que las eliminatorias queden en la suerte. Hola, muy buenas tardes. Es jueves 7 de enero. Les estamos contando la actualidad que nos deja la jornada aquí en Canal Cisna Barra. Comenzamos. Las noticias de Navarra en Canal 6 con Nerea Martínez de Mandojana. 38 quitanieves están en alerta en Navarra ante la llegada de la nieve esta tarde noche. Ante las previsiones de nevadas, las máquinas se preparan en cada uno de los distritos de la comunidad foral. Nosotros hoy hemos estado en el de Pamplona. Se preparan para lo que llega esta noche. La nieve se espera en Navarra en cotas de 400 y 300 metros en el centro vertiente Cantábrica y Pirineo Navarro. Aquí se preparan y acondicionan las 14 quitanieves que pertenecen al distrito de Pamplona. Las limpian y las cargan de sal. El gobierno de Navarra, dependiendo de cómo sea el temporal, de la intensidad de frío que tenga y de la cantidad de nieve que vaya a caer, pues llama a las empresas de conservación de carreteras, entre ellas estamos nosotros, Acisa, y nos organizan y nos dicen cuántos quitanieves vamos a poner en funcionamiento. Aquí hay almacenadas 2.000 toneladas de sal y hay 6 silos de 100 repartidos por todo el distrito para que las máquinas no tengan que venir hasta aquí. Actúan en dos fases, en preventivo, repartiendo sal antes de que nieve para que no cuaje, y en curativo, cuando la nieve ya ha caído. Claro que todos tenemos que poner algo de nuestra parte. Esperamos que la gente colabore, que sean consecuentes con lo que hay que hacer, mantenerse en el carril derecho, circular despacio, salir lo menos posible y todo. Ayer estaban preparadas pero no tuvieron que actuar. Claro que esta noche sí que se prevé larga. Ayer tuvimos equipos preparados esperando que nevara y al final no nevó, hice un día espléndido. En cambio hoy sí que va a nevar fuerte, por la noche sobre todo. Así que vais a tener trabajo. Sí, pues mucho trabajo. Pues no les molestamos más porque hay que salir a trabajar. Ya lo ven, seguimos pendientes del cielo porque el intenso frío ha provocado esta madrugada heladas y en principio todo apunta a que nos tendremos que abrigar todavía más. No en mano las predicciones auguran unas temperaturas máximas que apenas superarán los cero grados. El frío azota a nuestra comunidad y todo apunta a que la situación no va a hacer más que empeorar. Eso sí, la nieve no va a aparecer al menos con la intensidad de hace unas semanas. Tenemos que decir que va a ser una situación en general de frío intenso y de poca nieve. En general no vamos a tener nevadas importantes ni generalizadas en la comunidad. Las mayores precipitaciones, por decirlo de alguna manera, las esperamos a partir de esa tarde noche, durante el viernes y el sábado. Sobre todo se van a dar en zonas del oeste de la comunidad y noroeste, la zona lindante con el país Vascoquipúzcoa y Álava. Serán esas las zonas más expuestas. Después de forma más débil y dispersa, las nevadas se podrían extender a otras zonas del norte y de la zona centro, pero ya de forma, como digo, bastante más débil y dispersa. Y es que el frío se nos va a colar en nuestros huesos propiciándonos sensaciones térmicas de hasta menos 15 grados. La sensación térmica probablemente será parecida a la ola de frío que tuvimos a finales de diciembre o incluso un poquito peor. Hasta este mediodía no hemos tenido viento prácticamente, ya ha estado la sensación térmica bastante agradable, pero ya durante esta tarde noche está arreciando ya el viento y la sensación térmica sí que va a ser bastante fría en las próximas 48 horas. Tanto mañana como el sábado estaremos con temperaturas máximas que estarán en torno a los 0 grados o por debajo de 0 en muchas zonas y mínimas que rondarán los 2, 7 grados bajo cero de media en algunas zonas. Eso sumado al viento que vamos a tener con rachas que puede rondar los 30 o 40 kilómetros hora, pues seguramente nos dará unas sensaciones térmicas en torno a los 15 grados bajo cero en muchas zonas. De cara al fin de semana, las máximas seguirán rondando el 0 y el mercurio podrá bajar de media como mucho hasta los 7 grados bajo cero. ETA ha decidido contestar las actitudes disidentes de algunos de sus presos haciendo una demostración de quién ejerce el mando con un estricto calendario de movilizaciones dentro de las cárceles. Los presos de ETA ya tienen en su poder las directrices precisas de la banda sobre cómo y cuándo deben llevar a cabo los actos de protesta. El plan de la organización es que cada semana se desarrolle en actos distintos y diferenciados con los que se pretende acaparar la atención dentro y fuera de los centros penitenciarios. Si bien algunos tienen escasa relevancia, más allá de la organización de las prisiones, el objetivo de la banda terrorista es mantener movilizados a sus presos para que asuman que, pese a estar privados de libertad, siguen siendo miembros de la organización y, como tales, obedeciendo órdenes de la cúpula de ETA. En Crónica Política, Nafarro Abay comienza 2010 presentando varias iniciativas relacionadas con sanidad. La coalición presentará una moción para crear una comisión que estudie las causas que provocan las listas de espera en la sanidad pública navarra y exigirá más capacidad de decisión para el paciente. Navaay pide la modificación de la Ley Foral de Garantías de Espera en la sanidad pública para que, cuando se exceda el plazo de espera, los pacientes puedan decidir si seguir esperando a la sanidad pública y no ser derivados por defecto a la sanidad privada, como ocurre ahora. Pasan esos 120 días de plazo, lo que se hace ahora es una derivación automática a un centro concertado y, además, si el paciente dice que no, pierde su derecho a esos plazos. Lo que nosotros decimos es que al paciente hay que decirle en los 120 días usted no puede ser operado, pero en 15, 20, 25 días tiene la seguridad de qué le vamos a hacer en el centro público. Además, dicen, avalados ahora por un informe de la Cámara de Contos, van a volver a presentar una moción que ya fue rechazada en 2008 para que se cree una comisión que estudie el problema de raíz en las listas de espera para sustituir a los actuales planes de choque que los nacionalistas dicen no funcionan. Para solucionar las listas de espera es preciso aplicar conjuntamente una serie de actuaciones que pasan, en primer lugar, por un correcto análisis de las causas que las generan, para posteriormente incidir en tres niveles, que son la planificación y gestión de los recursos, la gestión de las propias listas y la mejora de la gestión clínica. Navay muestra, además, su rechazo a la moción socialista sobre el transporte gratuito a los hospitales públicos de Pamplona para los pacientes de los hospitales de Estella y Tudela. Dicen que la iniciativa es positiva, sí, pero debe extenderse a toda Navarra para que no haya discriminaciones territoriales. Pues nos vamos ahora hasta la ribera, hasta la capital, porque allí los trabajadores de CESPA que se ocupan de la limpieza viaria de Tudela se concentraban en la plaza de los fueros para pedir un convenio digno. Los 38 empleados llevan un año intentando negociar con la empresa, pero todavía no han llegado a ningún acuerdo. Entre las mejoras que se quieren conseguir se encuentra la de trabajar de lunes a viernes y poder descansar así el fin de semana. En cuanto al incremento salarial, los representantes sindicales señalan que se encuentran abiertos a todo tipo de propuestas, siempre que sean en positivo. Si no se obtiene una respuesta por parte de la empresa, los trabajadores realizarán nuevas concentraciones. Nosotros, estos tienen un convenio que trabajan de lunes a sábado, nosotros la reivindicación que hacíamos, la principal era que el convenio se cambiase y trabajasen de lunes a viernes, puesto que los jardineros ya tienen y casi todas las subcontratas trabajan de lunes a viernes. Después, con respecto al incremento salarial, estamos abiertos, quiero decir que nosotros tampoco hemos marcado ninguna cifra, lo que no vamos a permitir, desde luego, es que sea un negativo, un IPC negativo. Nosotros estamos abiertos a todo, lo que queremos es una plataforma en condiciones para poder negociar y arrancar con el convenio. Acaban las navidades y llegan las rebajas y por si muchos no se han cansado de tirar estos días de tarjeta, los descuentos de hasta el 70% han llenado esta mañana los comercios navarros. La primera jornada ha sido un éxito de afluencia de público y se han registrado largas colas en muchos establecimientos, aunque se prevén menos ventas que el año pasado. Las rebajas han podido con las bajas temperaturas y a muchos no les ha importado pasar frío con tal de ser los primeros en llegar al estreno. Centro Comercial La Morea, 10 de la mañana, se abre la puerta y con ella la veda de los precios más bajos. Aglomeraciones en la primera mañana de rebajas, solo 10 minutos separan estas dos imágenes. Y es que con la crisis, muchos han esperado para comprar algo que ya tenían fichado. Yo la verdad he venido ayer por la noche, he fijado una cosa y voy por ahí ahora, si está bien, si no. Y la buscas hoy más barato, ¿no? Hombre, claro, porque con la crisis, ¿no? Todo el mundo ya sabe, ¿no? Mira, yo venía a cogerle dos cosas que ya había buscado mi hija de antemano, o sea... ¿Y cuánto te has ahorrado? Eh, pues en el uno sabía hasta el 50% en abrigos. Descuentos del 50 y 70% son el mejor reclamo para atraer a los clientes. Los navarros nos gastaremos de media 95 euros en estas rebajas de invierno, muy por debajo de los 146 del año pasado. Muchos los han gastado ya en la primera mañana, en la que se registraban largas colas en algunas cajas. Y es que algunos están abiertos a comprar siempre que sea barato. ¿Qué vienes buscando? Eh, lo que sea, pantalones, zapatos, lo que es necesario. Es que parece que regalan aquí las cosas. Que no tiene mucha gente. Hay mucha gente, ¿no? ¿Te dejan siempre algo para las rebajas, para poder comprar cosas que... Sí, sí, claro, sí. Por ejemplo, cosas que nos hacen falta, unos pantalones vaqueros para él y tal, pues lo mismo nos da en temporada que en las rebajas. Y como ella, el 73% de los navarros espera a estas fechas, a las rebajas, para comprar sobre todo prendas de ropa. Todavía tenemos por delante varias semanas para seguir buscando los precios recortables. Cientos de personas se han echado también a la calle en Tudela en este primer día de rebajas. A pesar de las bajas temperaturas, la ropa ha sido una vez más la más solicitada y la que ha contado con grandes descuentos, siendo en muchas ocasiones de más del 50%. Si bien la crisis ha hecho que la gente se lo piense, eso sí, antes de comprar. Las bajas temperaturas no han impedido que las calles Tudelanas se llenaran de gente con motivo del primer día de rebajas. Así, cientos de personas se echaban a la calle en busca de alguna ganga. Los escaparates ya anunciaban los grandes descuentos que se ofrecían en el interior, llegando a ser en muchas ocasiones de más del 50%. Un año más, el sector textil es el que a más personas ha atraído en el primer día de rebajas. Pues yo me quiero comprar un chaquetón. Me he comprado un vestido y un petardo y unas botas para mi hija. Necesitaba un chaquetón nuevo. A diferencia de otros años, en estas rebajas los tudelanos tratarán de comprar solo aquello que necesitan e intentarán no gastar en cosas innecesarias. No salgo nunca, no soy compradora de rebajas, ni comprar por comprar, sino si algo salgo con una cosa determinada que ya la llevo en mente, si no me quedo en mi casa porque no estoy por echar el dinero que alguna gente lo coge, lo hace y no sabe para qué ni por qué lo compra. En cuanto a los descuentos que se podían encontrar, eran muy variados, pero sí es cierto que en muchas tiendas se han hecho mayores descuentos que otros años debido a la crisis. Por la crisis, pues que están poniendo los precios un poquito más baratos. Si bien otras tiendas mantenían la misma política de descuentos que otros años. Nosotros llevamos siempre la misma política. Sacamos con el 70% todo el género que sobró el año anterior. Con lo cual estamos ofreciendo un producto muy bueno con tan solo un año al 70%, que ni los outlets lo tienen. Y lo demás siempre hacemos la misma política. Estamos en lo que es entre dos semanas al 30 y en dos o tres semanas se pasa todo al 50, lo de esta temporada. Lo que está claro es que muchas personas ya han encontrado en este primer día de rebajas lo que estaban buscando, ya que la imagen más repetida del día era la de decenas de personas con bolsas en la mano. Desgraciadamente los navarros no tendremos dinero extra para gastar en las rebajas procedente de la Lotería del Niño ya que la suerte ha vuelto a olvidarse de Navarra. El sorteo del Niño ha regresado a Barcelona. El primer premio correspondía al número 58.588. Viajaba hasta la administración número uno de Casteldefels después de que el año pasado recayera en Terrassa. Pero eso sí, el Tesoro Público se embolsará 106 de los 120 millones de euros al serle devuelto el 88% de las series del número premiado. Lloran de alegría a cada uno les ha tocado 200.000 euros. Ya te van en una fiesta que te cagas. Suerte para jubilados. Mi marido ha sido, yo no, yo no. Este número no lo hubiera comprado yo nunca. Parados. En este momento no trabajo ni nada, pues... ¡Felicidades! Y para estos dos jóvenes italianos dueños de un restaurante les ha tocado. También a un grupo de 11-20 añeros tendrán que compartir el décimo entre todos. Pero al gran ganador no lo vemos por las calles de Casteldefels. Ha sido Hacienda. Se ha llevado más de 100 millones de euros el 90% del premio porque la mayoría de las series se devolvieron. El número no gustó. ¡Feo! ¡Viva los feos! ¡Viva los feos! También juega. Ellos también juegan. Si Hacienda somos todos hoy nos ha tocado el bordo. No hubo suerte con la lotería pero un año más los Reyes Magos de Oriente sí que hicieron verdadera magia para estar en muchos sitios al mismo tiempo y que todos los niños pudieran tener sus regalos. en la noche del 5 de enero la más mágica del año todos los rincones contaron con la presencia de Melchor Gaspar y Baltasar. Muchos niños pasaban la noche en vela esperando recibir lo que en su día escribieron a los reyes algunos más otros menos pero lo cierto es que los niños empiezan ya a disfrutar de los regalos. Me han traído una wii para hacerse mechas para hacerse rizos las moxiguer un muñeco y esto que va junto con eso del McDonald's. Me han traído una gorra una bufanda y unos vaqueros. Una chuchelantia. ¿Y qué más? ¿Qué más cositas? Un pepó pintame. Una cosa más antes de los deportes el periodista navarro Juan Indave Inuin exdirector del diario El Pensamiento Navarro falleció en Pamplona a la edad de 78 años. La misa funeral se oficiará esta tarde a las 8 en la parroquia de La Paz. Hace poco más de dos meses Juan Indave recibía el premio Teobaldo que la Asociación de Periodistas de Navarra otorga a sus cuatro asociados de más edad con motivo de la festividad de su patrona Santa Teresa de Jesús Indave recogió el galardón el 15 de octubre junto a José Luis Larrío Narguiñano redactor del Pensamiento Navarro y Arturo Gracia redactor de la Gaceta del Norte. Esto es lo que nos comentaba el propio Indave el día que recogía ese galardón. Bueno, a lo mejor me cae a mí algún premio de este tipo pero resulta que no ha sido por eso sino por la edad que tristemente nos vamos haciendo viejos. En unos instantes abordamos ya la actualidad deportiva de hoy con la previa de la ida de octavos de final entre el Hércules y Osasuna pero también repasaremos la última hora de otras disciplinas como la pelota el Parejas ya está en marcha y el Abritz ha sido el escenario esta mañana de la elección de material para el partido del sábado que enfrentará a Martínez Virujo y Beroiz con Oleizola I y Pachi Ruiz un duelo a vida o muerte en el que el vigente campeón intentará revalidar la chapela con otro zaguero. Y tras los deportes veremos las mejores imágenes que nos dejó la cabalgata de los Reyes Magos de Pamplona a pesar del frío más de 100.000 navarros dieron una calurosa bienvenida a sus majestades de Oriente 16 rupos con sus distintos espectáculos y 9 carrozas que integraron el desfile enseguida lo vemos todos. Si se va de viaje al Caribe lo celebra en plan avioncito si se quita unos kilitos en plan cachas si ha toreado el jefe en plan maestro si le da un recital a su puñado en plan rockero y si se asegura un futuro tranquilo puede celebrarlo en este plan porque con el nuevo plan RGA más a más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante 6 años planes de pensiones y previsión de caja rural su futuro está en nuestros planes. Osasuna retoma esta tarde una copa del rey con la que aparta el sufrimiento de la lucha por evitar el descenso en liga en frente tendrán a nada más y nada menos que el líder de segunda en cuyas filas debutará un ex rojillo Javier García Portillo El de Aranjuez conoce como nadie a la zaga navarra y buscará demostrar la vitola de killer de la que no pudo presumir con la elástica rojilla claro que los Josecho, Miguel Flaño, Roversio y compañía pensarán que conocen a la perfección sus movimientos para mantenerlo a raya esta tarde como viene siendo habitual José Antonio Camacho le quita hierro al asunto todas las semanas están llenas de estas anécdotas todos los partidos tú juegas la semana que viene contra otro equipo nosotros contra otros y así es todas las semanas esto no es cuestión de revanchas yo creo que aquí lo que tiene que hacer uno siempre es lo mejor posible aquí no tomamos las decisiones por capricho ni nada El de Cieza dará de nuevo la alternativa a los menos habituales en un once en el que podría introducir hasta nueve novedades respecto al que rascara un empate frente al Real Madrid en frente los rojillos tendrán al actual líder de segunda división de la mano de Esteban Vigo al frente del banquillo de ahí que José Antonio Camacho no quiera ni oír hablar de favoritismos Es un partido bastante complicado que se lo tomen en serio desde el principio contra la segunda división a lo mejor sufrimos bastante y que ellos han jugado con la Almería y le han ganado los dos partidos no uno le han ganado en casa y le han ganado afuera entonces quiere decir que tiene una plantilla además muy buena muy compensada es un equipo que quiere ascender y que estoy seguro que va a salir a por todas nosotros si jugamos con la tensión y la agresividad que jugamos el otro día contra el Madrid pues en teoría a lo mejor tenemos algo de ventaja si no es totalmente de ventaja El partido dará comienzo a partir de las 8 de la tarde en el Rico Pérez y será dirigido por Paradas Romero del Comité Andaluz Fiel a la tradición esta ronda de partidos de ida de octavos de final de Copa del Rey y ha dejado las primeras sorpresas de los tres primeros clasificados en liga el Barça perdía en casa por 1 a 2 frente al Sevilla el Madrid quedó apeado en la anterior ronda y el Valencia sucumbía anoche por 1 a 2 también en su feudo frente al Depor además el Atlético de Madrid encajaba un sonrojante 3 a 0 en Huelva por lo demás el Villarreal no pasaba del empate a 1 a domicilio frente al Celta el Alcorcón se lo puso difícil el Al Racing esta tarde se disputan los tres últimos encuentros Osasuna Hércules Rayo Vallecano Mallorca y Málaga Getafe y continuamos desgranando la última hora de la actualidad rojilla porque según pasan los días el nombre de Adrián Colunga suena con más insistencia según fuentes consultadas por Canal 6 Navarra y el presidente del Recreativo de Huelva Francisco Mendoza sigue echando balones fuera sin confirmar ni desmentir la noticia todo apunta a que el fichaje de Colunga depende del sit de Galán a la opción de ir cedido al conjunto onubense pero la negociación puede estar pendiente de concretar el tema económico de momento el jugador no se ha pronunciado pero sí lo ha hecho el presidente andaluz su técnico y también José Antonio Camacho y respecto a Adrián perdonad que os lo diga pero me estoy cansando un poco de este tema ya de Adrián Adrián es uno más hoy se ha quedado fuera el equipo ha ganado igual nada más que decir no, no hay nada avanzado porque en el fútbol todas las palabras se las lleva el viento el fútbol lo único que sirve es cuando firma y te lo digo ya por experiencia y Adrián de momento es futbolista del Recreativo en todo caso dependerá de Galán en todo caso pero aquí ya sabes que todo lo que se oye nosotros estamos muy mediatizados como muchos equipos económicamente no podemos hacer unos grandes esfuerzos y del fútbol de élite pasamos al de cantera porque el colegio San Pedro se ha proclamado campeón del interescolar cuya final se volvía a disputar un año más el día de Reyes en Rajonar un gol de Iñaki Aldunate en el minuto 50 daba a su equipo el título frente al marqués de la Real Defensa de Tafaya en la final de Consolación el remontival se imponía por 2 a 4 al Catalina Foix por 2 a 4 en cuanto a los premios individuales el Tor Buñuel del marqués de la Real Defensa fue nombrado mejor jugador Iván Martínez del San Pedro acabó Pichichi y Alex Moreira también del San Pedro fue considerado el mejor portero son los nombres propios de un torneo con Solera que ha visto formarse a jugadores de primera división como Nacho Monreal de Osasuna o Raúl García del Atlético de Madrid y en pelota esta mañana cita con el cestaño para las dos parejas protagonistas del duelo del sábado en el Abril de Pamplona Martínez Dirujo debuta en el torneo con la intención de volver a calarse la chapela esta vez con Veróiz en la zaga y no con Goñi compañero suyo en la pasada edición en frente tendrán a Olaizola primero y Pachi Ruiz una pareja siempre impredecible el campeonato echaba a andar ayer con victoria de Berasaluce octavo y Beguino por 22 a 14 frente a González y las cura y terminamos con la información del mundo del motor porque el Magna Navarra Dakar se veía obligado a abandonar el Dakar 2010 en la tercera etapa de esta manera el conjunto navarro decía adiós al Rally Rad por excelencia esta vez por un problema en la culata de su vehículo en la etapa entre La Rioja y Ciambalá en tierras argentinas se trata de la tercera participación sin éxito para los nuestros que no consiguen completar el Dakar eso sí estos aventureros han conseguido engancharnos a la prueba ya que la página web navarradakar.com ha recibido más de 18.000 visitas para seguir en directo las evoluciones del conjunto navarro pilotado por Pablo Rodríguez si se va de viaje al Caribe lo celebra en plan avioncito si se quita unos kilitos en plan cachas si ha toreado el jefe en plan maestro si le da un recital a su puñado en plan roquero y si se asegura un futuro tranquilo puede celebrarlo en este plan porque con el nuevo plan RGA más a más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante seis años planes de pensiones y previsión de caja rural su futuro está en nuestros planes ya se le hemos adelantado el frío se intensifica desde esta tarde noche y los próximos tres días difícilmente se pasará de cero grados en muchas zonas de la comunidad la nieve en las próximas horas caerá sobre todo en la zona oeste y noroeste de la comunidad y si cae pedrisco esta primavera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana agroseguro pase lo que pase tú seguro en el país habrá nevadas en cuotas bajas de la zona norte entre 200 y 600 metros y el este peninsular en la vertiente cantábrica área mediterránea y tercio sureste las lluvias serán débiles o localmente moderadas las temperaturas en ligero moderado descenso en toda España con heladas débiles en el interior en navarra en la zona norte y noreste nubosidad variable más abundante hacia el oeste de la zona con posibilidad de nevadas débiles en el este y sur nubosidad variable hacia el noroeste de la zona y grandes claros cuanto más al sureste en el oeste y centro nubosidad sobre todo hacia el norte y noroeste de la zona con algunos claros en el resto habrá posibles nevadas sobre todo hacia el oeste las temperaturas en ligero moderado descenso con heladas generalizadas que podrán ser fuertes localmente los vientos del norte moderados con algunas rachas fuertes por lo que la sensación térmica será en muchos casos inferior al 210 grados bajo cero y si este año no para de llover no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana agroseguro pase lo que pase tu seguro Beriain será la localidad que el próximo sábado acogerá la celebración de la fiesta del rey de la fava organizada por la peña Mutico Alayac y que en esta edición número 47 coronará a la joven Amaya Ordoñe de 12 años como reina de Navarra durante un día la tradición del rey de la fava recuerda la costumbre del rey Teobaldo de Navarra que invitaba a comer a los niños y les repartía una gran tarta el que encontraba un nava previamente escondida asumía durante todo el día las funciones del monarca de Navarra así siguiendo la historia se celebrará esta ceremonia que tendrá lugar el próximo sábado en la iglesia del Santo Cristo del Perdón de la localidad Navarra la elección de Amaya Ordoñez tuvo lugar el 19 de diciembre en la sala de plenos del ayuntamiento con el reparto de 10 raciones de un rosco que los niños comieron en el que ella fue la graciada al tener en su ración el ama se trata de recuperar y de dar a conocer dos hitos muy importantes de lo que es la historia de Navarra de Navarra en este caso como reino por un lado estamos ante la recuperación del ritual de coronación de los reyes de Navarra se está haciendo tal y como se hizo con el rey Carlos III y por otro lado se trata de recuperar también otra ceremonia otro rito que introdujeron los teobaldos en el reino de Navarra que es el del rey de la fava como se elegía pues entre los niños en aquella época entre los más desfavorecidos pues se buscaba se hacía un sorteo a través del rosco a pesar del frío más de 100.000 navarros dieron una calurosa bienvenida a los reyes magos en la cabalgata de Pamplona una cabalgata que por cierto fue retransmitida por esta casa en directo por Canal 6 tras la recepción los reyes magos protagonizaron su tradicional visita a la Casa de Misericordia para iniciar allí su desfile por las principales calles del centro de la ciudad en una cabalgata anunciada en esta ocasión por cohetes y en la que participaron más de mil personas 16 grupos con sus distintos espectáculos y 9 carrozas integraron el desfile en el que los carteros reales el Belén o la fábrica de juguetes cedían protagonismo a sus majestades quienes desde sus carrozas no dejaron de saludar y besar a los niños las imágenes de la cabalgata de Pamplona nos despedimos que pasen una feliz tarde adiós suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.